Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Mi nombre es Karol para todas esas personitas nuevas por acá El día de hoy les traigo un preguntas y respuestas Porque les estuve diciendo en Instagram que me hicieran las preguntas que ustedes quisieran Para poder responderlas por acá Y porque llevo mucho tiempo sin hacer uno y dije Why not, por qué no hacer uno ahorita en este momento Así que ahorita vamos a meternos en mi Instagram Que por cierto si no me siguen por mi Instagram los invito a que me sigan por allá Porque por allá pues a veces les hago preguntitas o ven un poquito más de mi vida O también me pueden seguir por mi canal de vlogs en donde también vloggeo, hago videos diarios Así que los invito a que pasen por allá Pero sin más que hablar vamos a comenzar Como siempre antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal El botoncito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí sin más que ver vamos a comenzar Bueno aquí están las preguntitas en mi Instagram Hubo muchas preguntas o había personas que me preguntaban varias preguntitas Pero voy a responder preguntas que no me han hecho anteriormente Para no siempre estar repitiendo y repitiendo lo mismo Pueden pasarse a otros videos de preguntas y respuestas Si quieren ver pues otras preguntas Por lo menos es una pregunta que nunca me habían preguntado Y me dicen ¿sufres de alguna fobia? Buena pregunta Yo considero que como tal no Pero no sé O sí pero no Creo que no me gustan las alturas Para nada me gustan las alturas Pero no sé si es como que una fobia Que me entienden que ni siquiera puedo subir un edificio alto Pero sí no me gustan mucho las alturas Pues esa sería la única fobia que les pudiese decir por los momentos Creo que como que es una fobia pero no extrema ¿Me entienden? Por acá me dicen ¿Te gustaría colaborar con una marca de maquillaje o lanzar tu propia línea de maquillaje? Me gustaría colaborar con una marca Si sacaría mi propia línea de maquillaje En estos momentos no No siento sacar una línea de maquillaje Me gustaría hacer otro tipo de cosas Invertir mi dinero en otro tipo de cosas Por lo menos como que comprar, remodelar casas Flip houses se le llaman aquí Eso me gustaría más Pero como les digo, no sé en algún futuro Pero por los momentos no me gustaría invertir mi dinero en eso Por acá me dicen ¿Cómo hiciste para llegar a donde vives? No entiendo mucho la pregunta ¿Cómo hice? Me vine en avión Pero no entiendo mucho la pregunta De cómo hice para llegar a donde vive Pues me vine en avión y ya Eso fue todo lo que hice Porque muchas personas no saben Yo soy de Estados Unidos Yo soy americana Yo nací aquí en Estados Unidos Y también he visto muchas preguntas que me dicen Que cómo es eso cuando no tienes papeles Que cómo funciona Todas esas cosas que yo no les puedo responder Porque sé que muchas personas nuevas No saben de mí O sea, no saben de dónde soy O por qué hablo español O por qué tengo mis rasgos así Pero yo soy china 100% china Mis papás, los dos son chinos Yo crecí en Venezuela Por eso es que yo hablo español Y nací aquí en Estados Unidos Así que ahí está la respuesta ¿Cómo hice para llegar? Pues me vine en avión Y aquí me quedé Y aquí estoy Y pues se me hace mucho más fácil todo Porque por supuesto Tengo la nacionalidad Entonces nunca he batallado Con cosas que batallan otras personas Que se vienen sin papeles Y todas las cosas Entonces esas son preguntas Que muchos me preguntan Que no puedo responder Porque no sé Cómo sea la vida De una persona Que se viene sin papeles Indocumentados Entonces bueno No entendí mucho la pregunta Pero así fue como me vine Me vine en avión y ya Por acá me dicen Comida favorita De cada uno de los países Chino, venezolano y México Me gustó mucho Las preguntas que me estuvieron haciendo Totalmente diferente A las que normalmente Siempre me hacen Porque siempre me preguntan ¿Cómo conociste a Peter? ¿Qué edad tienes? Cosas así que Yo ya he respondido millones de veces Y me gustan mucho Las preguntas que me han hecho esta vez Comida favorita china Esta pregunta está un poquito difícil Porque hay mucho tipo de comidas Que me gusta Pero si le pudiese decir Una comida china Que me encanta Es chachikai Que se le llama así Es una gallina que es frita Y que la piel es como dulcito Y se come con un tipo de sal asiático Me encanta Me fascina Llevo años Pero años De mi vida sin comerlo Porque la mejor persona Que hacía ese platillo Era mi abuela Ya tú vas para restaurantes Y no se compara Con lo que ella hace Entonces le pudiese decir Que mi favorito Pero que haga mi abuela Sería ese Comida venezolana Bueno Yo crecí en Venezuela Personas que no saben Yo tengo un canal de vlogs En donde yo blogueo mi vida diario Todos los días O casi todos los días Yo les subo videos por allá Si he recibido muchos mensajes Que me dicen Carol Pero yo nunca te veo Comiendo comida venezolana Y tú creciste en Venezuela Etcétera Etcétera Yo crecí en Venezuela Pero mis papás Mi familia Yo soy china En mi casa Se comía comida china Ya de vez en cuando Se hacía comida hispana Por lo menos si Iba la muchacha A servicio Se hacía comida hispana Para que por supuesto La persona pudiese comer también Como tal No comía comida venezolana Entonces Honestamente No tengo ninguna No tengo ninguna No pudiese decirles cuál Me gusta Pero no les voy a decir Wow Este plato Me encanta Y no puedo vivir sin él No No tengo comida favorita venezolana Pero me gusta la comida venezolana Y la comida mexicana Oh my god Todo Amo Toda La comida mexicana Literalmente Toda Lo que sí les puedo decir Que no me gusta mucho Son las flautas Sé que en otros países Les dicen diferente Y las enchiladas No soy muy muy fan de esas Los tacos de tripa Los tacos de res Los chilaquiles Las gorditas Los sopes Todo 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 Los chiles rellenos Todo me encanta Por acá me preguntan ¿Eres celosa? Yo antes solía ser celosa Bastante O sea Yo era loca Yo era O sea Una vaina Demasiado Extremo pues Pero ya Ya no Ya tengo ya mucho tiempo Con Peter Y él como que no me da motivos Para Para ser celosa Pero yo no sé Yo creo que Como Latino que uno es O por lo menos Que yo crecí en Venezuela Uno es bien Pero candela No todo el mundo Pero uno es candela En ese sentido Y yo al principio Sí lo era Y Peter era como que Oh my god Esta bicha es como que Hace loca Una cosa así Por el estilo Ya le bajé todas las rayitas Porque como le digo Peter pues No me da motivos Para ser celosa Por acá me dicen ¿Con qué métodos anticonceptivos Te cuidas ahora? Muy buena pregunta Porque si les había comentado Yo quería hacer como un video Hablando y respondiendo Sobre esto Pero después dije No mejor no Porque Yo no soy doctora Y no quiero hablar de más No quiero hablar de menos Y al final no lo hice Pero buena pregunta No No estoy utilizando ahorita Ninguno Yo personalmente Ninguno ahorita No sé si luego lo vaya a hacer Pero yo siento que Yo he visto tantos videos Donde dicen que Tantas hormonas para ti No es tan bueno Y yo les puedo decir Que desde que yo dejé Mi anticonceptivo Yo me siento como más Como que Más activa No siento tanta fatiga No me da dolor de cabeza Tan seguido Porque eso era otra cosa Me da olía la cabeza Cuando me iba a llegar el periodo Y era raro chicos Demasiado raro Porque A mí nunca me pasaba así Yo sí decía A verga A una amiga pues le pasa así De que un día antes Le duele mucho la cabeza Pero yo también siento que A lo mejor porque Ella usa anticonceptivo No lo sé Pero mi amiga utiliza anticonceptivo Porque hay personas que sí De verdad Lo necesitan Cuando tienes quistes En los ovarios Y eso sí lo necesita Hay personas que lo necesitan Y está bien Pero yo siento que Si eres una persona Que estás bien Que estás sana Y no lo necesitas ¿Para qué meterte Tantas hormonas? Entonces Yo en estos momentos No estoy utilizando ninguna El doctor sí me mandó una Como que con menos hormonas Más ligeritas A lo mejor en un futuro Lo tome No sé Ahí vamos a ver ¿Cómo está 8? Ya se le arregló el pelito Para las personas que no saben Nuevamente les digo Yo tengo un canal de vlogs Y tuvimos un accidente Con mi pequeño 8 Para las personas que no saben Quién es 8 8 es mi perrito Por eso hay personalitas Que me están preguntando ¿Cómo está 8? 8 está bien Y que si ya se le arregló Lo de los pelitos Pues todavía no Ya no tiene el nudo Y también le tuve que cortar un poquito Entonces tiene como que menos pelito ahí Pero me imagino que como nosotros Poco a poco Pues nos va a ir creciendo Eso no me preocupa mucho Lo que más me importa Es que pues él está bien Por acá me dicen ¿Te cambiarías para Android En vez de iPhone? ¿Cuál fue tu primer teléfono? La respuesta es no No me cambiaría para un Android Jamás Y yo sé La lengua es el castigo del cuerpo Pero yo Cuando empecé a salir con Peter Él es Team Android Yo soy Team iPhone Siempre he utilizado iPhone Y cuando empezamos Nosotras a salir Él es que no Cámbiate no sé qué Bla 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 Y bueno Yo ajá Me cambié Me fui a un Samsung Y no chicos Lo odié No No me cambiaría A un Android ¿Y cuál fue mi primer teléfono? Oh my God Fue un Motorola Un Motorola de esos Es que ya ni me acuerdo Fue un Motorola chicos Y obviamente Cuando era chiquita Pues no existía tanta tecnología En esos teléfonitos Que prendían la luz O verde O azul O naranja Fue un Motorola Pero no me acuerdo ya Cuál es el nombre ¿Cómo hace para ser tan puntual Con los videos De los dos canales? ¿Y qué se te hace difícil? La verdad es Bien difícil Y no solamente tengo Dos canales Tengo tres canales Chicos Tres canales por acá Manejar mi tiempo Yo siempre he sabido Manejar mucho mi tiempo Y eso lo agradezco Bastante Obviamente a veces Se sale de control Pero por lo general Sé manejar mi tiempo Por lo menos Les doy un ejemplo Para mí los lunes Son días de trabajo Son días ocupados Si puedo Grabo hasta dos videos Para tener Casi ya listos Los videos de la semana De mi canal principal Vlogs No me preocupa mucho Porque el vlog Es prácticamente lo que yo estoy Haciendo en el día Es difícil Porque tengo que editar Todos los tantos días Pero es más fácil Los lunes Como les digo Son mis días sagrados Los martes Son otros días Que yo agarro Para mí Para descansar Al igual que los domingos Entonces prácticamente Lo que hago Es que el lunes Trato de grabar Mis videos de la semana Máximo dos Yo subo tres videos A este canal Pero ya entonces Agarro que si Sábado Y grabo el video Del domingo O agarro el viernes Y grabo el video Del domingo Y así Así es como yo Me planifico Siempre trato De hacerlo temprano O sea desayuno Y me siento de una vez A grabar Porque si no Se me va todo el día ¿Y qué es lo más difícil? Pues yo diría Que editar Editar Porque yo tengo que editar Todos los santos días Porque tú te puedes Sentar aquí Grabar tu video Y hablar Y no sé qué Pero en el momento Que tienes que editarlo Pues es bastante complicado Es bastante trabajo Entonces yo siento Que lo más difícil Pudiese ser eso Por acá dice Si tuvieras que quedarte Con solo una marca De maquillaje ¿Cuál sería? Yo creo que me quedaría Con Colourpop Porque es bueno Bonito y barato Y la mayoría de las cosas Siempre me gustan Así que yo digo Colourpop Por acá me preguntan ¿Te gustaría regresar A vivir a Venezuela 100%? 100% Yo llevo tiempo Aquí en Estados Unidos Y yo les voy a ser sincera Yo no me acostumbro O sea Es muy diferente chicos La cultura El estilo de vida Todo es muy diferente Y yo llevo ya Que 10 años aquí Y todavía O sea Yo extraño La calidez De mi país Yo extraño La calidad de vida De allá Y no digo calidad de vida En el sentido De que hay Que te puedes dar Los lujos Ni nada Sino en el sentido De que aquí En Estados Unidos Todo es trabajo 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 24-7 Trabajo Entonces No sé Extraño Eso Y la verdad Es que Si tuviese la oportunidad Si Venezuela Mejora La verdad Es que sí ¿Cuál es tu mayor sueño O meta En el área Profesional? Bueno Mi mayor meta Por supuesto Es poder colaborar Con una marca Ya sea grande Ya sea pequeña Pero colaborar Con una marca Y ver tu producto Con tu nombre Eso pues Sería Mi mayor sueño Y una meta Que me gustaría Lograr Bueno Lo de hacer La colaboración Ya sería como Que una meta Y un sueño Para mí Y otra meta También pues Seguir trabajando Con más marcas Eso sería También otra De mis metas Seguir Trabajando duro Para poder trabajar Con más marcas Por acá me dicen ¿Por qué dices El hijo de mi hermano Y no mi sobrino? No sé Porque hay muchas personas Que te critican Porque digas El hijo de mi hermano O porque digas El papá de Peter La mamá de Peter La abuela de Peter O sea Es simplemente La costumbre De hacerlo así Yo no me acostumbro A decirle Suegro al papá de Peter Jamás me he acostumbrado Y siempre le voy a decir El papá de Peter El papá de Peter La mamá de Peter Siempre lo voy a hacer así El hijo de mi hermano Siempre lo voy a hacer así No es por alguna razón U otra Es simplemente El costumbre de decirlo así No por nada más Obviamente Si es el hijo de mi hermano Es mi sobrino Entonces ¿Por qué les molesta O por qué se quejan De que uno le diga así? Si es el papá de mi novio Pues ustedes automáticamente Ya saben que es mi suegro Si es el hijo de mi hermano Ya ustedes automáticamente Saben que es mi sobrino Por acá está esta pregunta Sin ofender Estos son los tipos de preguntas Que me dan demasiada risa Que siempre Sin ofender Te están ofendiendo De una vez Ella dice Sin ofender ¿Es tradición asiática Solo bañarse una vez al día? Me encantas como persona Pues respondiendo a esa pregunta No No es una tradición Es porque a mí Pues me da la gana De bañarme una sola vez al día Y no le veo absolutamente Nada de mal No le veo absolutamente Nada de malo A las personas Que se bañan Tres veces al día Dos veces al día O una sola vez al día La cuestión es que Me baño Hay personas que se bañan Día de por medio No estoy nada de acuerdo Y ahí sí les puede preguntar A la persona Que si es tradición Que se bañen Un día sí Y un día no Pero bañarse una vez al día No me parece Absolutamente nada mal No es tradición Ni china Ni venezolana Ni estadounidense Ni de ningún lado Es porque a mí Personalmente Pues me da la gana De bañarme una sola vez Y ya Por acá me preguntan ¿Algún día Alguien ha estado hablando Algo en español Pensando que tú no entiendes? Siempre 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 Pasa eso Una vez como que Dijeron Y esta no sé qué Y ahí de una vez Yo le respondí Y se quedaron así Como que calladas Y se fueron Pero sí Sí Me ha pasado Muchísimas veces Por acá me preguntan ¿Te pondrías la vacuna Del COVID-19? Uh Esa pregunta Pues la verdad Es que Yo digo que sí Dependiendo de De cómo le vaya A las personas Ahí veré Si sí O si no Y ya para terminar Por acá me dicen Hola ¿Piensas algún día Dejar YouTube Para dedicarte A lo que estás estudiando? Esa es una buena pregunta Ya cuando YouTube No exista Y todo esto De las redes sociales Y todo esto Pues ahí sí lo dejaría Ahí sí me dedicaría Más a lo que estoy estudiando Y por esta razón Es que estoy estudiando Porque YouTube Pues no es para Siempre No es para Toda la vida Entonces por lo menos Si YouTube Ya deja de existir Ya no está ahí Puedo enfocarme En lo que yo estudié Pero a mí me gustaría Hacer lo de las casas De comprar y vender Eso sería algo En donde me gustaría Invertir mi dinero Así que Ahí está la respuesta A esta última pregunta Vieron muchas preguntas También hubo muchas preguntas Repetidas Y también hubieron Muchas preguntas Que ya he respondido Anteriormente Así que Espero que les haya gustado Este video Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse A este canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No olviden seguirme a mí En mi canal de Facebook En mi canal de Vlogs En mi canal de Cocina En Instagram Y en TikTok Para mantenernos en contacto Y nosotros nos estamos viendo En el próximo video Chao Chau